Hola, yo soy Eddiari y el día de hoy estaremos jugando carreras con los 6 autos que robamos en un video anterior Si no lo has visto, justamente aquí la maniatura, link en la descripción Dale like, vamos a ver si podemos llegar a 15 mil también en este video Sin más que decir, también suscríbete en el botoncito rojo Vamos a correr con esos 6 autos Vamos a darle la carrera del año, vamos a romperla Bueno, lo primero es llegar a la casa, ¿no? Lo primero es llegar a la casa, agarrar el primer auto, fuga pa'l rancho Miren, ¿saben qué? Yo voy a dejar esa bicicleta ahí Para mí no son las bicis, para mí no son las bicis Vamos por el primer auto y nos vamos a la primera carrera Wow, se va a poner súper épico, ¿están listos para esto? El mano, el mano, el mano, lo tengo, miren esta belleza ¿Están listos para las carreras? Necesito de toda su ayuda, necesito que en los comentarios me pongan cuál fue el auto más rápido Obviamente, después de haber probado los 6 ultra mega vehículos de carreras Que no, va a ser una locura Vamos a dejar todos atrás Vamos a dar todo en la cancha ¿Ya están listos? A ver, a ver, ¿dónde? Wow, esto sí que está a otro nivel, hermano ¿Están listos para esto? Creo que este va a ser el más rápido, no estoy muy seguro Vamos a hacer un pequeño launch control en 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Uh, uh, uh! ¡No puedo creerlo! Va súper rápido, vean, ahí ha quedado la meta Ya voy ya casi a la mitad, ya casi más de la mitad Y de la nada, ¡uh, uh, uh! Voy a ver quién atina al nombre de todos los autos que voy a traer Y le mando un saludo en el próximo video de robo de autos Ya dije Bueno, bueno, aquí sí se armó, ¿eh? Aquí sí se armó En la otra me tuve que venir porque informaron O sea, dijeron, va a venir un auto súper rápido No venga nadie, pero aquí sí Aquí no me tienen miedo, aquí sí se va a armar la carrerita Vamos a esperar Es que, o sea, vean el porte del auto Vean eso, está increíble el auto que traemos el día de hoy Una belleza, vean esto Vean esto, señor Voy a correr contra usted Voy a correr contra el volteo también ¡Eh, eh! ¿A dónde? ¿A dónde? Estamos esperando los últimos dos contrincantes Nos hacen falta cinco vehículos Cada vehículo será probado en una diferente pista Con diferentes conductores Así que esto está comenzando Ve, es más, es más Venle dando like para que inicie la carrera En 3, 2, 1 Les voy a dar chance, les voy a dar chance Arranco, arranco Y sin nitro Y sin nitro ¡Wow! No voy súper rápido La curva, la curva, la curva ¡Uh, uh, uh! Perfecto El auto se agarra súper bien Sin nitro, ¿eh? Sin turbo Sin nada Vamos volando Vamos volando ¡Vamos! ¡Vamos! 18 segundos Es el momento de irnos de aquí Es momento de ir por el segundo auto A hacer la segunda carrera Ganamos 20 mil dólares ¡Oh! Casi me llevo ese camión ¡Uf! Pero qué nivel nos cargamos aquí Voy a retar a este Lambo Que parece un Lambo, ¿no? Parece un Lamborghini ¡Uf! El que viene llegando Hermano ¡Qué nivel, ¿eh? ¡Oh! Acá está el otro Vean esto El que corrió allá Que perdió contra mí Hermano Se echó para atrás El Lambo versión GTA V Y me lo aceptó Un Sultán modificado, amigos Es un Zurito Modificado Tengo miedo Puede que me gane Vamos a ver el auto por dentro ¡Oh! ¡Wow! Está cool, ¿eh? Estoy preparado Estoy preparado Que se deje venir Que se deje venir ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos! ¡Cuidado! Me voy Me voy Uy Creo que él se estampó Por no llevarse Los animalitos Que pasaron por ahí Pero hemos ganado la carrera Hemos ganado La carrera ¡Wow! El carro está increíble Espero ya estar reventando Ese botón de likes O sea, estoy insistiendo mucho El día de hoy Pero porque vale la pena Ya que si es muy apoyado Con los siguientes autos Que robemos Traeremos una carrera O sea, va a estar Muy, muy Pasado de lanza ¡Uh! Aquí sí hay carros buenos, ¿eh? A ver, a ver ¿Será que...? ¡Oh! ¿Qué onda? Acaba de llegar el arma por allá Un Lamborghini De los antiguitos ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! Claro que sí me interesa, hermano Claro que sí me interesa Te voy a retar A ti ¡Oh! ¡Vean! Acaba de llegar otro ¡Wow! ¡Qué buen color, hermano! ¡Qué buen color de colorcito azul! Acaba de aceptar el reto Claro que sí No me echo para atrás Vamos a verlo por dentro ¡Oh! ¡Oh! Esto sí está tocho, ¿eh? Este sí está bueno Igual que el primer auto que traje ¡Uf! Van tres Hasta el momento van tres Nos hacen falta Tres vehículos más En lo que viene mi otro compañero El día de ayer jugué Siendo presidente en GTA V Y terminó de una manera bastante... Tienes que verlo Tienes que verlo Para que sepas en qué terminó Link en la descripción Así que, hermano Acabando este video Corre para allá Vamos, en tres Dos Uno ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Arranco! ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Wow! Estos autos súper vuelan Cuidado, gente Cuidado, gente Cuidado ¡Oh! No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Corrijo nuevamente Lo bueno es que tengo jaula Antihuelcos Corrijo No, 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 no Es que está súper potente el auto Está súper potente Hermano ¡Ay, ay, ay! No, no, no Lo que pasa por ya no jugar carreras, ¿eh? Lo que pasa por ya no jugar carreras, hermano ¡Uf! Me lo desafío, ¿eh? Me desafío Me desafío A ese Infernus Lamborghini Vamos a todo Vamos a todo, gas Ahí viene justamente detrás de mí ¡Oh! Ya perdió, ¿eh? ¡Ay! ¡Vamos! ¡Jujú! Tenemos la victoria al 100% hermanitos ¡Ándale! Nos ganamos mil dólares ¡Hermano! ¡Saludos! Eh, por favor Eh, señores ¿Se pueden bajar de mi auto? Bueno No quieren Me los voy a tener que llevar a la carrera ¡Wow! Ya se bajó a la primera, ¿eh? Ya se bajó a la primera Nos estacionamos Nos estacionamos Nos estacionamos, hermano Este carro se viene Se viene, ¿eh? ¡Uy! Estoy en posición Esta carrera va a estar épica Es el carro número 5 Si no mal recuerdo Esto está saliendo muy, muy, muy loco ¡Vamos! 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 ¡No, no, 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 no Me va a ganar ese auto ¡Vamos! ¡Los dejo atrás! ¡Los dejo atrás! ¡Voy con todo! ¡Voy con todo! ¡Jujú! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Jujú! ¡Hola, choboy! ¿No te querías bajar, crack? ¿No te querías bajar? ¡Uf! ¡Ah, sí! ¡Se arman las carreras! ¡Se arman los correros, hermano! ¡Se arman los correros! ¡Jujú! Hacemos trompitos por aquí Vamos a ver el auto por dentro Ese sí es un crack, ¿eh? Ese sí es un crack Pero lo tiro ¡Lo quiero tirar, lo quiero tirar! ¡Uf! ¡No alcanzo! ¡Vamos, crack! ¡Adiós, baby! ¿Para qué se sube a mi carro, no? ¿Para qué se sube a mi carro? Y he de decir el nombre Pero no, crack No, ustedes lo tienen que adivinar ¡Uf! ¡Está bueno, eh! ¡Vean! Acaba de llegar un T20 Por acá tenemos un Pagani Por acá tenemos un Lamborghini El Barbas Le dicen el Barbas Ese tipo peligroso, ¿eh? Peligroso ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que el último carro Nos está esperando ¿A poco ya se aventaron otra carrera? Andan con todo, ¿eh? Andan con todo No me quiero imaginar Cuando robemos puros lambos Hice una carrera De puros lambos O sea ¡Uf! ¡Wow, eh! Tremendo auto Que me cargo Tremendo auto Me encanta Me encanta Vamos a ver Con quién podemos correr ¡Uy! No hay carros así como tan Pro que digamos Más o menos Más o menos Pero yo esperaba ¡Uf! No, no, no Este sí está bueno, ¿eh? ¡Eh! Le rompieron el vídeo ¡Qué onda! Vamos a ver si nos acepta la carrera Se ha negado a correr conmigo Al parecer tiene miedo Al parecer vio que somos muy rápidos Vamos a correr contra ¿Cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? A ver ¡Eh! ¿Qué onda? ¡Cuidado, señor! Alguien me ha retado Alguien me ha retado Que se llama Habanero Vamos a ver si realmente pica ¿Eso? Ok, puede que sea un auto Súper preparado, ¿eh? No me voy a confiar para nada No me voy a confiar Me voy a echar un poquito más de reversa No quiero trampas No quiero trampas Ahora sí Uy, este carro me encanta Cómo cambia de color En 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Adiós, baby! ¡Perfecto! ¡No! Último auto Último auto Es una locura Está súper ultra mega cool ¿Y ya me retaron? Ah, no puedo creerlo Ya me retaron Vean, ya me retaron ¡Oh, el motor! El motor Vamos a verlo por dentro ¡Oh, wow! Tiene cámara ¡Oh! Tiene cámara ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos, vamos! En 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es súper rápido! ¡Es súper rápido! ¡Frena! ¡Ay, ay, ay! El alerón Vean cómo se levanta ¡Wow! Se estrella, se estrella ¡Oh, oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!